Bienvenido a nuestro canal. Antes de comenzar nuestro video, no olvides suscribirse a nuestro canal, abrir sus notificaciones, dar me gusta a nuestros videos, y compartir nuestro video con sus seres queridos. Merve Bolugui reemplaza a Slatur Koglu en Cranberry Zerbet. Las noticias interesantes siempre generan un gran interés en el mundo de las revistas. Finalmente, hay un avance notable en la agenda con respecto a la incorporación de un nuevo personaje a la popular serie Cranberry Zerbet. Durante mucho tiempo se ha hablado de los rumores de que Merve Bolugui se unirá a la serie en lugar de Slatur Koglu. Se ha afirmado que Merve Bolugui vendrá a KZLC K Zerbeti, donde Merik Eskin y Faraz e Inep Abdullah fueron las últimas estrellas invitadas. Se ha vuelto más fuerte la afirmación de que Merve Bolugui vendrá a Cranberry Zerbet, y la posibilidad de que Slatur Koglu se vaya. En las últimas semanas han surgido rumores de que una nueva actriz será transferida a la serie, ya que Slatur Koglu, la exitosa actriz de la serie KZLC K Zerbeti, quería reducir sus escenas con su exnovio The Wukhan Gungor. La industria de las series de televisión turca se ve sacudida de vez en cuando por acontecimientos que llegan como una bomba a la agenda de las revistas. Recientemente, la serie Cranberry Zerbet también pasó a primer plano con este tipo de incidente. La serie, que goza de gran popularidad por su exitoso reparto, está realizando nuevos cambios en el reparto. La repentina partida de Slatur Koglu, la actriz principal de la serie, se convirtió en un tema candente cuando fue reemplazada por la famosa actriz Merve Bolugur. Aquí están los detalles de este incidente de la revista. La salida de Slatur Koglu de la serie KZLC K Zerbeti ha quedado clara. Slatur Koglu, la popular actriz de la serie KZLC K Zerbeti, dejará la serie inesperadamente. Después de los problemas vividos en la serie KZLC K Zerbeti y las negatividades hacia Slat, las posibilidades de que deje la serie continúan fortaleciéndose. La declaración de Bolugur sobre el programa de Sergin Enler confirmó esta afirmación. Tras este desarrollo, los usuarios de las redes sociales comentaron, ella vendrá a Fati como una nueva amante. Afirma que los desacuerdos que tuvo con el equipo de producción de la serie influyeron en la partida de Turgoglu. También hay acusaciones de que tenía problemas de salud, y por tanto no podía seguir rodando la serie. La repentina marcha de Slatur Koglu, y su sustitución por Merve Bolugur provocaron una gran repercusión en el mundo de las revistas. Sabemos que Slatur Koglu es muy popular con su personaje Doga, y que la mayoría de las personas que siguen esta serie ven la serie de Slat. Después de que Slatur Koglu deje la serie, pueden llegar noticias tristes para la serie KZLC K Zerbeti, y la serie puede decidir llegar a su final. Aunque el elenco de Cranberry Zerbeti está formado por hombres fuertes, no podrá reemplazar el papel principal de Slatur Koglu en la serie. Quienes apoyan el personaje de Slat, y Doga no quieren que Merve Bolugur se una a la serie. Este incidente es visto con gran sorpresa entre los fans de la serie. El motivo de la separación sigue siendo un misterio. No se hizo ninguna declaración oficial sobre por qué Slatur Koglu dejó la serie. Según algunas fuentes, se afirma que Turgoglu prefirió dejar la serie debido a su intensa agenda de trabajo, y según algunas fuentes, se afirma que tuvo desacuerdos sobre el guión. El hecho de que Merve Bolugur reemplazó a Slatur Koglu sorprendió a los fanáticos de la serie. Bolugur interpretará al personaje naz en la serie. Es una cuestión de curiosidad cómo se desempeñará Bolugur en la serie. Se supo que Merve Bolugur entró rápidamente al set y trabajó en armonía con el equipo. Las primeras escenas de Bolugur en la serie se proyectarán en las próximas semanas. Los fans de Slatur Koglu están reaccionando a este cambio. Muchos fanáticos se entristecieron por la salida de Turkoglu de la serie, y no estaban interesados en la interpretación del personaje por parte de Bolugur. ¿Bajarán las calificaciones del sorbete de arándano? Es curioso cómo afectará la salida de Slatur Koglu a los ratings de la serie. Aunque la base de fans de Bolugur aumenta los ratings de la serie, la reacción de los fans de Turkoglu puede afectar negativamente los ratings. Mientras que algunos fanáticos están tristes por la partida de Turkoglu, otros esperan con entusiasmo la llegada de Bolugur. Merve Bolugur es un hombre que no conoce la industria de las series de televisión desde hace mucho tiempo. Durante muchos años no apareció en ninguna serie de televisión. ¿Crees que es correcto que la persona que se dice que dejó la actuación participe en una serie tan potente que bate récord de rating cada semana? No sabemos si Slatur Koglu impuso tal sanción a Slatur Koglu por su propia voluntad o si el productor impuso tal sanción a Slatur Koglu, pero la incorporación de Merve Bolugur al elenco representa una amenaza para la serie. El futuro de la serie KZLC Cacerbetti se volvió incierto con la marcha de Slatur Koglu y la llegada de Merve Bolugur. Los espectadores esperan ansiosamente nuevos desarrollos, y el impacto que tendrá el nuevo personaje que se une a la serie. Además, se seguirán de cerca los cambios en los ratings de la serie. Aunque Slatur Koglu ha contribuido mucho a esta serie, podemos respetar que Slat haya tomado esa decisión después de lo que se ha hecho. El productor pronto hablará sobre la participación de Merve Bolugur en la serie KZLC Cacerbetti, y la noticia de que actuará como la nueva amante del personaje Fati. Los espectadores se preguntan qué tipo de dinamismo agregará Bolugur a la serie con este nuevo personaje y cómo se integrará en la historia. Estoy seguro de que todos los espectadores se centrarán en la carrera, y la historia de actuación de Merve Bolugur y comenzarán a criticar a la actriz. Merve Bolugur había añadido previamente a esa lista, en su cuenta oficial, al personaje Fati, interpretado por Dogukan Gungor, diciendo que hay hombres que no podrán entrar al cielo. Ahora, tras la oferta de la serie, será socio de Dogukan Gungor. Le sorprendió que Bolugur aceptara ser socio de Gungor a pesar de que previamente lo había agregado a la lista de hombres que no entrarán al cielo. Algunos argumentaron que la medida de Bolugur fue una decisión puramente comercial, y se tomó para aumentar los ratings de la serie. Algunos afirmaron que Bolugur sentía algo por Gungor y, por lo tanto, aceptaron asociarse con él en la serie. Dogukan Gungor no hizo ningún comentario sobre la inclusión de Bolugur en la serie. La afirmación de que Gungor bloqueó a Bolugur de Instagram aún no está clara. Tenemos curiosidad por la asociación de Merve Bolugur, y Dogukan Gungor en la serie de televisión KZLC Cacerbeti. Como es una mujer dura, creemos que será compatible con el personaje de Fati. Algunos comentarios sobre este incidente de la revista. Merve Bolugur hace todo lo posible por los ratings. Dogukan Gungor no debería haber aceptado ser socia de Merve Bolugur. Tal vez Merve Bolugur realmente ama a Dogukan Gungor. Los ratings de esta serie se dispararán. Incluso si son enemigos en la vida real, pueden lograr una buena armonía en el programa. ¿Qué piensas sobre este asunto? ¿Cómo crees que será la asociación entre Merve Bolugur y Dogukan Gungor? ¿Se romperá el vínculo entre Doga y Fati? El personaje de Doga, interpretado por La Turcoglu, es demasiado para el personaje de Fati. Tla es una actriz que destaca por su inocencia. Los personajes de Doga y Fati no pudieron hacerlo juntos. Discutiremos los antecedentes de la decisión de Sla Turcoglu de abandonar la serie de televisión KZLC KSRVT y a medida que los detalles queden claros en los siguientes videos. También grabaremos videos sobre las razones de Sla para dejar la serie, qué tipo de proceso pasó por la decisión, y cómo este cambio afectará la historia futura de la serie. La repentina partida de Sla Turcoglu, y la llegada de Merve Bolugur indican el comienzo de una nueva era para la serie, y continuaremos siguiendo los desarrollos de este proceso. En entrevistas con los productores, directores y guionistas de la serie, se dice que se sumarán otros actores a la serie y habrá separaciones. Se espera que se haga un comunicado oficial sobre la salida de Sla Turcoglu, uno de los productores de la serie KZLC KSRVT, y la participación de Merve Bolugur. Puedes seguir el primer comunicado oficial en nuestro canal. Comparta sus pensamientos y expectativas sobre la participación de Merve Bolugur en la serie KZLC KSRVT y en los comentarios. ¿Cómo se verá afectada la carrera de Sla Turcoglu? ¿En qué rol les gustaría ver a Sla? Considere también sus predicciones y expectativas sobre los próximos episodios de la serie. Aquellos que no se suscriban a nuestro canal, no olviden suscribirse a nuestro canal, activar las notificaciones y darle me gusta al video y compartirlo con sus seres queridos. Nos vemos en el próximo video, adiós.